¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Cálculos básicos de ingeniería química. Ejercicios sobre cálculos entre pie y anexos. Listo. Vamos a ver dónde están nuestros ejercicios. Tengan listo, por favor, ya papel y lápiz, chicos. Papel y lápiz, ya para seguir haciendo nuestros cálculos. Cálculos ejercicios. Esto es de balanza moral. Y voy a tener abierto las tablitas, las tablitas de vapor. ¿Dónde están tablas de vapor? Perfecto. Ejercicios de balanza general de energía. Exactamente. Estos están por aquí. Y las tablas de vapor las vamos a poner por acá. Ya. Para tener las vistas, cualquier necesidad que tengamos de hacer cálculos como esto. Sí, aquí están las tablas. Perfecto. Ya. A ver. Nos quedamos en el ejercicio número, en este de aquí. Sí, en este ejercicio estábamos, nos quedamos. Ya. A ver. Ya estábamos discutiendo sobre el punto inicial, ¿verdad? De la, de lo que hablamos del día de ayer. Si me escuchan, ¿cierto? Si ven la pantalla, si ven la pantalla compartida. Sí, doctor. Excelente. Ya. A ver, entonces. Para que nos quede claro a todos, necesitamos definir el primer punto. El punto número uno. Y los datos que tenemos del primer punto es los cinco kilogramos que están dentro de un recipiente de medio metro cúbico a 70 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si yo calculo el volumen específico de la mezcla, es lo que estábamos haciendo ayer con los compañeros, ¿no es cierto? Tengo que dividir en metros cúbicos por kilogramos. El 0.5 en los metros cúbicos dividido para los 5 kilos que tengo en mi sistema de mi punto inicial. Esto es 0.5 dividido para 5. 0.1. 0.1. Y esto está en metros cúbicos por cada kilogramos. Bien. Esto es porque el sistema es cerrado, ¿no? Imaginémonos que el sistema está aquí. Totalmente cerrado. Aquí tenemos agua. Todo líquido tiene su presión de vapor. Este uno cambiando de fase, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, que tenemos vapores. Vale. Y esto nos dice que está a 70 grados centígrados. Entonces, esta temperatura es la que nos va a ayudar para entrar en la tabla. Entrar por la tabla de temperaturas, ¿verdad? Y tenemos que ver si este volumen específico en dónde se encuentra. Veamos este volumen específico en dónde se encuentra. No nos da el dato de la presión interna de nuestro bicho, ¿no es cierto? De nuestro recipiente. Por tanto, tenemos que ir a la tablita. Y nos ubicamos en la tabla de vapor, que es entrada por temperatura. Que es la que les estoy enseñando aquí. ¿Sí? Y buscamos 70 grados centígrados. Eso. Bien. Y la tenemos aquí a la tabla. Entonces, si ustedes son observadores, en la tabla, lo que nosotros tenemos, aquí, voy a marcarlo con este recuadro, ¿sí? Nos colocamos aquí a 70 grados centígrados y podemos leer las propiedades. Bien. Esto nos da la propiedad del volumen específico del agua líquida a 70 grados centígrados. Y del vapor que podría generar toda esa masa de agua a los mismos 70 grados centígrados. La energía interna y la entalpía, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es ver si este punto, si este sistema está en la línea o si está dentro de la campana. Pueden ser las dos posibilidades, ¿no? Entonces, me paso acá. Entonces, recordemos de que si yo dibujo aquí la presión versus la entalpía, tengo esta campana, ¿no es cierto? Perfecto. Y todo lo que se encuentra dentro de la campana, ¿no es cierto? Son equilibrios líquido-vapor. Entonces, hay que ver este punto de los 70 grados en qué parte se encuentra. ¿De acuerdo? Se encuentra dentro de la campana, o se encuentra como vapor sobrecalentado, como líquido subenfriado, ¿dónde se encuentra? Los 70 grados no nos dice mucho. Porque vemos los 70 grados de entrada. Esto es de líquido saturado, ¿no es cierto? Esto es a esta presión. Si se encuentra a esta presión, esto está en la línea propiamente dicha, ¿verdad? Este punto de 70 y 0.3117, nosotros lo encontraríamos exactamente aquí. Aquí, en esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Justito en esta línea. Bien, entonces, tenemos que comparar este valor del volumen específico del 0,1 con los datos que nos da la tablita. Y ese valor debe estar dentro de estos dos valores de volumen específico. Esto es del vapor y esto es del agua. Como ustedes ven, el valor de 1 se encuentra dentro de estos dos valores. Dentro del 0,01, 0.00123 y del 5,045. Por tanto, si el valor se encuentra dentro de esos dos valores, como habíamos llegado a la conclusión el día de ayer con sus compañeros, ¿no es cierto? Es que eso está dentro de la campana famosa. De la famosa campana del equilibrio líquido-vácuaro. Entonces, lo que tenemos que buscar es en qué parte dentro de la campana se encuentra. Por el valor del volumen específico, sabemos de que esto va a estar dentro de la campana. Pero la pregunta es, ¿en qué parte de la campana se encuentra? ¿Se encuentra pegado a la línea del líquido saturado? ¿O a la línea del vapor saturado? ¿En dónde se encuentra? Entonces, para saber dónde se encuentra, lo que tenemos que hacer es ya compararle con el volumen específico de la mezcla. Y, según nuestras diapositivas, las propiedades de las mezclas, en este caso, el volumen específico de la mezcla, va a ser igual al volumen sombrero, ¿no? ¡Ay, qué rambas! Al volumen del líquido, más el título, multiplicado por el volumen, el volumen de la mezcla líquido-gas, ¿verdad? Tomemos nuestros datos. 0.1 0.1 tiene que ser igual al volumen de líquido que sale de la tabla de vapor, 0.001023 0.001023 más x, que va a ser nuestra incógnita, y multiplicado por el volumen fg. Y el volumen fg es la diferencia entre el volumen del vapor y el volumen del agua líquida, ¿no? Entonces, sería 5.045 menos el otro valor, ¿no? 5.045 menos el otro valor, el 0.001023 Y encontraremos en qué parte de la campana se encuentra. Vamos a despejar x. Vamos a despejar x. ¿Cuánto nos sale ese despejo de x, chicos? Por favor, a ver cómo hacerlo con cuadernicos, porque si no, estar ahí escribiendo, no, no, es un... Eres un dolor de cabeza. Ya, solo escribo el valor final, ¿no? Entonces tendríamos 0.1 más 0.001023 Sería 5.045x Menos 0.00123x ¿Verdad? 0.1 es igual a 0.00123 5.045 Menos 0.00 10.23 Me voy a no dar ni dos ceros Dos ceros Dos ceros 10.23 Pero es menos 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 Que igual Esto sería más 5.04397x X 0.1 Menos 0.001023 0.01 0.0198 977 Y ahora 5.04397x Despejando x Esto lo he dividido para 5.04397 Y nos da un título Y nos da un título de 0.0 ¿Cuánto les da el título? ¿Lo calcularon? 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196 Ya Este es un título de vapor Súper bajito ¿No? Si tú le ves Esto Ay caramba Esto de aquí te dice De que casi Está pegado A la línea ¿No? Casi está pegado A la línea A la línea Del Líquido saturado Casi está pegado A la línea Es tan Tan pequeñito El título De que Casi está pegado A la línea Del líquido saturado Entonces Aquí caben Dos posibilidades La primera posibilidad Es ya calcular La entalpía De este primer punto Considerando el título ¿No? Es decir La entalpía De la mezcla Es igual A la Entalpía Del líquido Más El título Del vapor Multiplicado Por la entalpía Del gas líquido ¿No? La entalpía Del cambio de fase Para lo cual Tenemos que ir a Los datos De la tabla De vapor Fíjate Tomamos aquí La entalpía Del agua Que es 293 Y la del otro Es 2333 Que es este valor De aquí Entonces Fíjate 293 Más Este valor Que es pequeñito 0,0196 Multiplicado Por 2333 Y esto Nos saldría La entalpía De nuestro primer De nuestro primer punto ¿No? ¿Cuánto nos da esto? Esto por 2333 Igual Más 293 338 38,78 Que es uno De los valores Que habíamos Encontrado El día de ayer ¿No es cierto? Con La persona Con la que estamos Nicole me parece No sé si está Nicole por ahí ¿Sí? La entalpía Del punto Uno Es 338 Punto 78 ¿Ya? Listo Con esto tenemos El valor Del punto Uno ¿No? La sugerencia Que les estaba Haciendo yo El día de ayer Es que como El título Del vapor Es tan bajito Menos del 1% De vapor Está prácticamente Todo líquido Se podría tomar Como un dato Rápido Esta entalpía Del líquido Saturado Se podría tomar Pero bueno Fíjate que Si hay una Una diferencia De que unos 40 Kilojoules Por cada kilogramo ¿No? Bueno Listo Esa era la sugerencia Ayer Y donde Donde empezó Pues todo el tema Luego dice Que es calentada Hasta 453 Kelvin Y mil Kilopascales Carambas Si Determine La calidad Final Del vapor En el En el recipiente ¿No? Bien Está Nicol ahí ¿Dónde está ¿Dónde está Nicol? Estaba haciendo Ayer conmigo Este ejercicio Aquí estoy Inge Listo ¿Cómo haces Esta segunda parte? ¿Qué parte? Ya saca El HM Perdón Sí Lo que quiero ya Es calcular El siguiente título ¿Cómo encuentras El segundo punto? Ah Es que La La El volumen Específico Sería el mismo Para el segundo punto Correcto Ya tendríamos También la Presión Tenemos el volumen Específico Este mismo Es el mismo Para el segundo punto ¿Verdad? Porque el sistema Es cerrado Ya Y Tenemos temperatura Y también tendríamos Temperatura y presión Ajá Y de lo que yo vi Esa temperatura Corresponde A la desaturación Buscando En la temperatura De presiones Ya Es aquí donde tenemos Que elegir Por qué variable Entrar No sé Ya tenemos un punto Que es el de 0,01 Y hay que ver Por cuál de estas Entrar O por la temperatura O por la presión Para lo cual Tenemos que ir A la A la tablita De vapor ¿No? 453 Kelvin ¿Cuánto es En grados centígrados? 180 grados 80 grados centígrados ¿No? Entonces Creo que la tabla De temperaturas No nos sirve Porque llega hasta 102 Ya Entremos por la tabla De presiones Mil kilopascales ¿Cuánto es En bares, chicos? Mil kilopascales ¿Cuánto es en bares? Diez Creo Sí sería A ver Un bares Cien kilopascales Sería Sería este valor De aquí, ¿no? Diez bares Diez bares Que le ponemos aquí Unicamos en la tabla Diez bares de presión ¿Verdad? Déjame decirle más pequeñita Para que entren Todos los datos Aquí Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí En la tabla Y lo que nos interesa Es que estamos En este punto Y lo que nos interesa Es El valor de líquido Que es 762 Y El valor Del cambio de fase Que es 2306 ¿No? Y hacemos exactamente El mismo cálculo anterior Que sería 0.1 El título no cambia Este es igual A La entalpía de líquido Que es 762.6 762 ¿Cómo hacéis? Profe El título El título no cambiaría Aquí ya Sí, el título va a cambiar Por eso es una X El título no cambia Llegó Y esto es 2013.6 Con la entalpía del cambio de fase 2013.6 ¿Qué está haciendo? Ya lo tenemos ¿Cuánto le sale X aquí Por favor Muchachos? ¿Y qué está haciendo? El título no debemos Que sale con el volumen Específico Sí, sí, sí Profe Hacerle con el volumen Específico Porque si no quedaría Estoy cogiendo Las entalpías Claro Sí Eso es verdad ¿Cuál es la columna Del volumen específico? Me parece que es esta ¿No? Sí Claro Es correcto 0,01127 Sí, tiene toda la razón Ya me apresuré de gana Volvemos esto de aquí Volvemos esto de acá Tendremos que hacer este cálculo Después Pero ya con el valor del título Claro Porque el valor que tomamos Del volumen específico Es 0,001127 0,001127 Pluma 0,001127 Más El otro es 0,1943 0,1943 0,1943 Ya ¿Cuánto sale el título? Por favor Hasta tanto yo ya Sale 0,51 0,51 Ya Gracias Y luego tenemos que hacer El cálculo de la entalpía ¿No? El cálculo de la entalpía Que esto era ¿Cuánto era? 7,62 Me parece Carambas Sí, eso mismo 7,62 0,6 762 0,6 0,6 Más 0,51 Y aquí multiplicado Por la entalpía Del cambio de fase Que es 2013 0,6 2013,0 0,6 Ya ¿Cuánto sale la entalpía 2? Por favor 1789,54 1789,54 1789,54 Unidad de esto está en kilojoules por kilo ¿No? Es la sombrera la que estamos La que estamos Sí El cambio de entalpía Por tanto tenemos que restar Valor final Que es 1789,54 Menos 338,78 Se restan los dos Y hay que multiplicarlo Por 5 Porque lo que nos pide El problema Es la entalpía H ¿No? Calcular el cambio de entalpía O sea Nos pide delta H No delta H sombrero Ya ¿Cuánto sale esto? 1789 Menos 338 89,54 1789,54 Menos 338,78 338 Ay caramba Ya mi calculadora no funciona A ver ¿Cuánto sale esto bien chicos? Y ha multiplicado por 5 7,255,81 7,000 Sí Multiplicado por los 5 Sí, correcto 7,000 255,81 1,81 kilojoules Y ya está Y ya lo tenemos ¿No? Ya está ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de esto? Creo que no ¿No? Ah 7,200 Ya está Lo damos la pluma Y aquí les dejo Igual en las diapositivas El El La La resolución Del Del libro ¿Sí? La única diferencia Es que el libro No se complica En el primer punto Fíjate Si uno toma La entalpía Del vapor Sectorado Como era la sugerencia Porque el título Sale muy 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 bajito Y pues Digamos De 7,500 ¿No? Entonces fíjate Esas tolerancias En 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 las entalpías Pues Se acepta ¿No? Porque la magnitud Es pequeña Y es aceptable Bueno Listo Vamos Todo suyo Este ejercicio Dice Usando las tablas De vapor En unidades americanas Calcule La calidad La calidad La calidad De 15 libras De vapor Húmedo A 120 PSI Absolutos Cuando la entalpía Del vapor Húmedo Ha sido calculada A En 12,000 BTUs Que está Esto es relativo Lo siento A agua líquida A 32 Grados Fahrenheit En el cual El valor De la entalpía Es 0 BTUs Usando las tablas De vapor En unidades americanas Calcule La calidad De 15 libras De Vapor Húmedo A 120 PSI A PSI Absolutos Cuando la entalpía Del vapor Húmedo Ha sido calculada Como 12,000 BTUs Relativo Al agua A 32 Grados Fahrenheit Tiene un valor De 0 BTUs Ya Todo lo suyo Chicos Ya 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 Déjenme A poder esta Esta maquinita ¿Cómo les fue? Alguien que Quiere hacer Que nos quiera Compartir la pantalla Ahí se monta Un pizarrón Y alguien Que vaya haciendo Profe Sí Podemos Si podemos Utilizar Igual Las tablas Del CENGEL En este caso ¿Cierto? Utilicen Las tablas De vapor Que ustedes Quieran La que les sea Más Más Útiles Aquí lo importante Están las unidades Las Que estamos Hablando De BTUs Por libra ¿No? Sí Es que yo me fijé Un poco Y como que Si varía Varía un poco Las del CENGEL Con las del FELDER ¿Varía un poco? ¿En qué sentido? Ya Pero en el Es que en el ejercicio Que acabamos de hacer Lo de los volúmenes Específicos Varía un poquito En el FELDER Que en el En el CENGEL Porque Creo que varía Ya en la Cuarta Quinta Décima Los números Por eso le preguntaba No sé cuál es la pregunta Si es que estás O sea Si tienes algún Alguna inquietud De eso Échale A CENGEL Y a FELDER A decir Oigan señores Porque esos datos No funcionan No son iguales Yo creo que ese sería Un buen camino Porque Yo no sé Qué decirte Debe ser Por la escondición Que se midieron Para sacar los datos Para cada tabla Yo pensé Si yo también Pensaría igual ¿No es cierto? O qué modelos Utilizó el señor Sengel Para sus tablas Y qué modelo Utilizó el señor FELDER Para las de él O no sé Qué modelo Utilicen los Del Spirax Arco Para calcular Las entalpías ¿No? Que es la base De datos online Que tenemos No lo sé Pero No creo que Las magnitudes De cambio Sean Qué sé yo En Felder Dice mil Y en Segel Dice Veintisiete mil No creo No creo que Este sea el cambio Sino de que Exista una variación Sí Bueno Pero Qué sé yo Un BTU Dos BTUs O dos kilojoules No lo sé La verdad Entonces Ya te digo No sé qué decirte Puedes utilizar Aquí en la materia Las tablas Que tú quieras Sengel Felder Jimen Blau Repeto Macho Calcula Da igual El Spirax Arco La base de datos online Puedes utilizar Las tablas Con las que mejor Te sientas Cómodo ¿No? Y si es que Ya te digo Estás ahí Medio preocupado Por eso Ahí sí Ya te toca Escribirles A los autores O a las editoriales Es decir Oigan ¿Por qué Este dato Está Diferente? Esa era la pregunta O capaz que no Entendí yo La pregunta El Bueno Alguien que quiera Compartir un pizarrón Para que nos muestre Cómo hace el ejercicio Que es exactamente Igual que el anterior Solo que en otras unidades Y hay que ubicar Otros puntos Que está igual Dentro de la campana ¿No? ¿Y qué es necesario Mostrar el pizarrón? Porque O sea Yo tengo en éxito Los cálculos Para hacerle más rápido Nada más Bueno Lo que quieras O sea El pizarrón Es que es igual O sea Creo que yo Les complico Demasiado Cuando les hago Muchas preguntas Si quieres Demostrar el Excel Dale Muéstrame el Excel Contále que se vean Los cálculos Y que puedas Explicar Cómo los hiciste ¿No? Y eso nos va a ayudar A todos A los que van Adelante A los que van Atrás Entonces ¿Qué? ¿Vas a compartir Tú la pantalla? Ah Buena Pero para poder eso Tienes que hacerme La manito Ya Eso A ver Erick Wilfrido Ponce Ya está A ver Vamos Ya ¿Cómo es? ¿Dónde está el ejercicio? Bueno El ejercicio Yo lo sé traducir No sé Cómo ven ustedes Y sacando Los datos Mate Esa tabla Que estamos viendo ¿Qué tabla es? La tabla Ah no Ahorita le estaba mostrando El ejercicio Traducido Y eso Ah ¿Y cómo le tradujiste? Ah Es que Hay una aplicación Para el celular Que se llama Google Lens Entonces Es como tomar una foto Y le lee Le lee las palabras De la imagen Ah mira tú Ya muy bien Ya con eso Solo le saco las palabras Y le meten el traductor Y ya 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 Bueno Genial Espectacular A ver A ver Entonces el ejercicio Nos dice que tenemos 15 libras masas De vapor húmedo Masas Masa A una presión De 120 PCIS Y 12.000 BTUs No es cierto Y nos está pidiendo Que calculemos la calidad Entonces Para buscar la calidad De manera más rápida Es recomendable Dividir los BTUs Entre Las libras masas Para tener las unidades Específicas En BTUs Sobre el libro masas El sombrerito Ya muy bien Ajá El La entalpía Sombrerito Ya Entonces Eso me dio 800 No lo tengo aquí Pero Pero bueno Ya ¿Qué pasó? Si aquí estamos Ya Entonces Como nos da la presión De 120 PCIS Entonces Como nos da la presión De 120 PCIS Nos vamos a las tablas Que yo utilizo Las del Sengel A la parte del sistema inglés Entonces Buscamos Como la Por presión Nos ubicamos En la La presión De 120 PCIS Y vemos Si es que Los 820 Libra masa Están En Es un valor Digamos Intermedio De la entalpía Que nos da la tabla Y Y vemos Que 800 Si es un valor Intermedio Entonces Yo para Facilitar Los cálculos Le tengo En Excel Así Entonces Solo Ya sabemos La La fórmula De la calidad Entonces Eso despejando Para todas las cosas Solo es este cálculo De aquí No Ya Entonces Reemplazando los datos De fluido Y gas Directamente Para obtener la calidad Contra este Fluido Esto estaba Todavía siendo De 312.55 312.55 Y el gas De 1190.8 Entonces Ya La calidad Me queda De 0.55 Alguien tiene Alguna duda ¿Dónde te sale Eso La calidad Ah sí 0.55 Ya Alguien Para Para facilitar Los cálculos Por eso Tenía ya Hecho en Excel Y esas cosas Muy bien Excelente Yo creo ¿Alguien tiene Alguna duda Que le haga Al Eric Yo creo Que no Vamos Siguiente ejercicio Ejercicio Número 17 Dice Profe No está Compartiendo Ah Carambas 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 Listo Dice Ejercicio Número 17 La energía Se puede Can be Saved By passing Se puede Guardar Se puede Ahorrar ¿Sí? By passing Pasando Los gases De combustión Desde un horno O hervidor A través De un intercambiador De calor En el cual El aire Que entra Al horno Es precalentado Ya Entonces Fíjate Este es el horno ¿No es cierto? Entonces Lo que hacemos Es Tomar los gases De combustión Que salen Del horno Que salen A una temperatura Alta ¿Verdad? Y esto por aquí Hasta acá ¿Verdad? Nos dice Que estamos Con 800 Kelvin Y 1000 Kilopascales Ajá Y esto Se va A chocar Con aire Fresco Se va A chocar Con aire Fresco ¿Sí? Entonces Se va A precalentar Este aire ¿No? Se va A precalentar Este aire Cosa que Si el aire Entra Precalentado A nuestro horno Pues Se mejora La combustión ¿Sí? O sea Se puede ahorrar Energía Pasando los gases De combustión Que salen De un horno De un hervidor A través De un intercambiador De color En el cual El aire Que entra En el horno Es precalentado Examine la figura Y aquí está claro ¿No? Los gases de combustión Salen 800 Kelvin Y 1000 kilopascales Hacen el intercambio De calor Aquí en el intercambiador Salen a 390 Kelvin Y 100 kilopascales ¿No? Ya ¿Qué más datos nos da? Ah Nos dice De que Esta es la composición De los gases De salida Del horno ¿Sí? Tiene tanto de CO2 Tiene tanto de agua Tanto de nitrógeno Tanto de oxígeno ¿Verdad? Y está 803 Kelvin Y 100 kilopascales Las fracciones molares En moles de azul La cantidad Es esta Fíjate 3.12 por 10 A las 5 Metros cúbicos Por hora Vale Ya El aire No toma contacto Con los gases De combustión Directamente En el intercambiador De calor Si es Es a través De tubos ¿No? O sea Imagínate Los gases De estos de combustión Los que están Aquí en azul Pues Pasan por unos tubos Mientras que El aire fresco Que está por acá ¿No es cierto? Pues Pasa por otros tubos Y lo que hacen Es intercambiar El calor Si son dos fluidos Los que se están Ahí Encontrando Pues Esto es por Convección ¿De acuerdo? Lo que sucede Dentro del intercambiador De calor Y los cálculos Que se hacen Dentro del intercambiador De calor Pues Ya los van a ver Ustedes En fenómenos 1 ¿No? Aquí tenemos Pues otra cosa Ya Dice Calcule El cambio De talpía En kJ ¿Qué ocurre? Ocurre For the Que le Si calcule El cambio De talpía En kJ De los gases De combustión Cuando pasan A través Del intercambiador De calor Calcule Calcule El cambio De talpía Que sufren Los gases De combustión Cuando pasan A través Del intercambiador De calor ¿Ya? Entonces hay que calcular Delta H En Condición 1 Delta H De la mezcla En condición 2 ¿Cómo hacemos Estos? ¿Cómo hacemos Estos chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Tablas de vapor Serán? ¿Las tablas Del Sengel? ¿O qué ¿Qué buscaríamos? Ideas Ideas Para calcular Este cambio De talpía Y quedarnos Un minutito Para 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 Verán que no les pido La respuesta Sino que Le Que Lancen ideas Para ver Cómo resolver Pero claro Tienen un minutito O dos Para que puedan Ver este Este ejercicio Dime ¡Gracias! Tiene un minutito ¡Gracias! dije una preguntita esos 3.12 por 10 a la quinta es de todo el o sea de la mezcla de los gases si es de todo el de los gases y estaría esa temperatura y presión está 830 Kelvin y 1000 kilopascales y 100 kilopascales aquí está mal fíjate que incluso el libro está mal aquí es 830 Ideas ¡Gracias! 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 ¿Ninguna idea? ¿O ya están resolviendo y no me cuentan? ¿Y qué con los datos de presión, temperatura y del volumen podríamos sacar las moles totales? Y después las moles de cada compuesto con la fracción. Ya te está dando la fracción de los compuestos, ¿ah? Las fracciones molares ya te está dando aquí. Eso ya. Sí, 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 sí. ¿Y para qué? ¿Qué cálculo quisieras hacer con estas fracciones? Sacar las moles de cada uno. ¿Y para qué nos sirven las moles de cada uno? Ya, por el final, sacar la variación de entalpía. No la específica, sino la variación de entalpía. ¿Y cómo calculas la entalpía de una mezcla? ¿Cómo calculas el cambio de entalpía de una mezcla? Sí, porque aquí están todos los gases juntos y mezclados. Entonces, hay que calcular el cambio de entalpía de toda esta mezcla. Con el CP de la mezcla. Exacto. Muy buena respuesta. Tendríamos que hacer en el R con los datos a esa temperatura, ¿verdad? Viendo los coeficientes A, B, C y D. Listo. ¿Quién quiere compartirme la pantalla de manejo del R? ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Hay que sacar, exactamente, hay que sacar las polinómicas de cada uno de ellos y hacer una función con, para el CP de la mezcla y después integrarle, ¿no? Entre las temperaturas. La presión es constante, entonces, genial. Mira, la presión está constante. Un voluntario o voluntaria que quiera compartir la pantalla y hacer esto en R. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? O en lo que puedan hacer. Digamos que no pueden en el R, digamos. Bueno, deberían poder en el R. Es súper rápido. ¿Ingelio le puede ayudar? Sí. Levánteme la mano, por favor. Y. Convertida en moderadora. Llamo. Adelante, Nicol. Ya, Inge. Solo denme un minutito para que se me abra bien el R y ya. Ajá. Sí. Ahí se está, se está cargando el R y ya. A ver, entonces, ya tenía aquí los, ay, perdón, aquí abierto para buscarle. Sí, sí, me puede ayudar, por favor, con, ah, ¿no es el CO2? CO2, sí. Que le aparece, ¿verdad? Ese es el CO2, sí. Ya, tendría, en el, ¿puedo copiar de Word al este? Porque tengo aquí este y creo que son los mismos gases. Entonces, entonces, para aprovechar, entonces, ¿no es el CO2, agua, nitrógeno y oxígeno? Entonces, aquí, ¿sí le puedo copiar? Ah, sí se copia. Sí se ven así. O, o, no hay problema que salgan esos. ¿Cuáles? Los, los, estos, estos, no sé cómo se llaman, pero bueno, para irle a la red. Es más fácil, Nicole, ir copiando todo el código, no en la ventana ejecutable, sino donde dice, arriba de consola dice otra cosa. Y, incluso, eso te sirve hasta para guardar tu programa en R, y que no tengas que estar copiando del Word al R, fíjate. ¿En qué parte, Inge? Déjame ver un poquito más del RStudio, por favor. Eso, ves que tienes, del, del, lo que dice consola, si llevas la vista hacia un lado, tienes algo que pone terminal, y al lado que pone jobs, no. Jobs. Jobs, ajá. Al lado te pone jobs, no, cancelar. Y al lado te pone unas como dos ventanitas. ¿Allí? Ajá, hazle un clic ahí. Y ahí, y ahí donde te salió un Tid del 1, si le ves que tienes, ahí puedes ir copiando la línea, línea por línea. Y después solo se copian esas líneas y se le pone ejecutar, y ya te queda más rápido, e incluso ya puedes guardar esto en tu, en tu, en tu, en tu computador, ¿no? Es más fácil. Ajá. Entonces, aquí le voy copiando, ¿verdad? Exacto, cópiale del Word lo que tenías, ajá. Es que, en estos, la verdad, no me acuerdo si en ese ejercicio ocupamos los que tenían, en qué nos pide, en kilojoule, ¿verdad? Entonces, este de aquí nos da en kilojoule por kilomol. Ya, genial. Y si varía, si le, a ver, entonces. Sí, puedes utilizar eso, sí, está bien. Ajá. Voy a leer con una fotito, a ver, ya, 22.26, 5.981, ahí es E, elevado a la 2, ah, no, ese, ahí es sin ese, sin ese, sin el sombrerito, exacto. Aquí es menos 3.501, E, menos 5, y 7.469, a la menos 9. Ya, dale un Enter y escribe la línea 2, Nicole. Sí, 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 sí. Sí. Ah, ya, perfecto. Hazle la lista, perfecto. La coma, y aquí tendría que cambiarle esto, ¿verdad? Ajá. Ahí, ¿verdad? Enter. Sí, perfecto. CP, o 2, CP nitrógeno. CP nitrógeno. Ya, iría a coma. Se pide el agua. ¿Cuál le pongo? Porque, ¿ahua, vapor? Yo pienso que sí, ¿no? Sí, porque esa es la última que me da aquí, de agua a vapor. Aparte, creo que sí decía algo de vapor en la parte de la... Yo creo que debe ser agua a vapor. 800 Kelvin, imagínate. Es como 500 grados centígrados. Ya, ahí estaría, ¿verdad? Sí, listo. Ahora, hazle la función para que te, que te multiplique cada uno de esos CPs. Por el C, ya. Cp mezcla sería. Ajá. Ya, y aquí tendría que ir multiplicando el 0.070 por... Pero es 0.070, sí. Ajá. Ya, aquí sería más 0.14 por... Más 0.73. 3. Ya tienes la función. Ahora tienes que crear la... La función, ¿no? En función de la temperatura para... para siempre le veo si acaso ya ahí tendría que ya y de donde me salen los coeficientes córrele a tu programa sombrea todas las líneas de la 1 a la 5 y ahí tienes arribita un ícono que dice run si le ves una flechita verde si ponle run, exacto dice error inesperado ponle run otra vez ¿por qué te sale error inesperado? inge tiene que correr una línea a la vez ponerse en cada línea y aplastar control enter no solo pone control enter en cada una de las líneas si de ahí solito se te va cambiando no le selecciones solo te pones en la línea y te das control enter y ya y así para todo ya y ahí sí ponle cp mezcla abajo en la consola o solo escribe cp mezcla en la en el terminal donde quieras no te escucho Nicole está muy bajo tu micrófono digo que en cual y me escucho mejor si o sea si es que le pones si es que le escribes arriba vas a grabar ese código ya si le escribes arriba en la línea 6 de tu código de arriba después le pones el control enter y ya vas a poder grabar ese archivo o sea la ventaja de escribir en la parte de arriba el código es que y ahí dan el control enter y ya se ejecute en la parte de abajo no si ejecuta no he encontrado es que no 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 corriste la línea 5 de tu código si está aquí en esta parte ejecútalo otra vez porque no no se asignó el el vector ajá de la 5 verdad si ejecútalo otra vez la 5 y la 6 eh control control enter ya 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 ajá control enter ya te debe dar ya los coeficientes no me sale no sale cp mezcla enter l porque no sale que extraño no sé por eso le quiero ir haciéndole abajo así se puede ir viendo que está mal a ver adelante Nicole entonces dale puede quitar los espacios por si acaso aquí no sé no lo sé no lo sé no creo porque dice que el objeto no está encontrado ahí sí puedo copiarle ¿verdad? sí claro ingenuo será porque cuando le pones cp mezcla y la flecha no está todo eso encerrado en un paréntesis no lo creo no porque el anterior código lo tenía sin paréntesis por eso por eso decía ¿le pongo? ponle para ver sí ponle para ver pero no no creo que que haga una diferencia ¿no? dice error inesperado qué extraño esto qué inesperados entonces escríbele directamente abajo Nicole y olvídate de ese chiquito en donde dice un título fíjate exacto cierra el S cierra el S de ahí escríbele directamente ahí eso ya ok ahí sería cpCO2 y ahí le vuelvo a copiar ¿verdad? sí pero ya ya lo tienes arriba o sea para que no vuelvas a hacer eso ya lo tienes arriba cópiale de arriba abajo eso ahí cpCO2 cp cpc2 cpc2 que sería esto de aquí ajá ahí dice error no sé el primero lo copié a mano o sea manual ¿no será por eso? no lo sé es que me parece una cosa tan el primero lo copié a mano no sale error creo que es por lo que le copiaste tefi qué raro entonces no permite copiar no porque igual yo le pasé así a mano porque no tenía la tabla a la mano y no me sale error bueno a ver esto es un misterio pero bueno adelante entonces y cpH2 o asigno y Jan tú lo puedes ir dictando porfa a ver a ver para el h2o sería 32.24 0.1923 el e a la menos 2 coma 1.055 e a la menos 5 coma y menos 3.595 e a la menos 9 ya a ver el nitrógeno es 28.90 coma menos 0.150 no menos 0.1571 e a la menos 2 coma 0.08081 e a la menos 5 y menos 2.873 e a la menos 9 ahí ahí espérate un ratito en donde estoy elevado a la menos 5 es 0.08081 o 0.881 porque creo que yo 0.08081 ya entonces ya si está bien espérate creo que es sin el 0 ah sí yo también sí creo que ya a mí se me metió mal el dedo aquí en el teclado sí creo que 0.8081 exacto creo que 0.8081 ya y sería el CP de lo 2 a ver el de lo 2 es 25.48 coma 1.52 e a la menos 2 solo 1.52 ajá bueno 520 vale y a menos 0.7155 e a la menos 5 y 1.312 e a la menos 9 y ahí sí ¿verdad? sí la CP mezcla pero no falta el CO2 allá de arriba le pusiste ajá así eso si tú te ves si tú ves ahí en la ventana del RStudio mejor solo tienes asignado ahorita tres valores ¿no? el CP CO2 el CP Agua y el CPN2 si le ves aquí está el CO2 no, no pero fíjate en la derecha que te dice Global Environment y dice ahí está solo veo que están ingresados tres vectores no está ingresado el del oxígeno no sé por qué no ingresó el del oxígeno a ver démosle de nuevo entonces ¿por qué no te sale ahí? fíjate si no está más arriba no hay como subirle aquí no tiene nada para subir o bajar no tiene nada para subir o bajar no adelante o sea si ya está ya está y si le pongo le voy a poner aquí en bajo 1 a ver si es que ya ahí sí mira qué extraño ¿no? ahí sí ya salió a ver voy a ponerle aquí 1 y ahí sería el 0.070 ay 0.070 y por CP CO2 0.14 por CP H2O por CP N2 0.73 0.06 0.06 por CP O 2 1 eso entero mucha madre todos tienen la misma cantidad de coeficientes si no esta aquí sale el del CP de los 2 sale 1.5 ¿por qué tiene? no pues deben ser iguales por eso lo que te sale es error ajá ¿por qué te salió con 5? ay es que tiene ay la coma chamada de esas comas las comas claro a ver 2 entonces y aquí aquí es punto ahí sí claro ¿hay cómo borrar esto? no, no ah sí ¿cómo será? creo que era erase no, no me acuerdo el código pero sí hay cómo borarle al que no te gusta sí le puedes borrar aquí sería 2 sí ahí sería el 2 eso y ya está el CP de mezcla fíjate ya te salen los coeficientes y le ves ahí al lado en el global environment ya salió ahí está ya listo a ver ahora sí hasta la función ya a ver sería AH aquí es función ya y sería el primer coeficiente no función y se le pone la variable dependiente función t que es la la temperatura ya exacto y luego afuera de paréntesis abres una llave ah cierto ahí ya ya y ahí sí vas copiando exacto más y todo exacto por t más t al cuadrado ay y ese sería por t al cubo ¿verdad? ajá ahí sí entera y hasta la función EH y ahí sí intégrale a ver ¿cómo era íntegrate? eso ya entonces ahí le pongo el el nombre de la función la H coma límite inferior 390 sí sí estaba en sí estaba en Kelvin esa y 830 ajá ¿no te dio el valor o qué? no ahí está ahí está esto salió al inicio qué raro y ya salió esto ya ahí tienes el valor del integral eso está en kilojoules por cada kilogramo ahora tienes que transformar el no estaba por kilomol en kilojoules por kilomol Kelvin se lo estaría en kilojoules por kilomol ajá kilojoules por kilomol exacto ahora tienes que transformar la masa que está saliendo que son los metros cúbicos ahora transformarle a a kilomoles ¿no? ay pero para pasar a kilomol no tendría que sacar la el el peso molecular promedio de la mezcla sí la fracción volumétrica es igual a la fracción molar correcto entonces ¿cómo le pongo? aquí no te entendí eh me refiero que a que como o sea le paso a masa pero después tendría que pasarle a mol ah lo que quieres calcular es el peso molecular promedio de tu de tu claro porque si o sea tengo tengo la puedo eh porque de ahí tendría que pasar a mol ¿verdad? de los metros cúbicos por hora tendría que pasar a kilomol claro correcto ajá pero eso sí no sé cómo hacer aquí en hojita sí pero aquí no sé a ver el 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 te puede servir para calcular el peso molecular promedio que es hacer un cálculo sencillo que es igual puedes hacer en la en el excel o si quieres pásate al excel ya Nicole porque lo que lo que te sirve de leer es el valor de los 14.000 de la integral ¿verdad? ajá y ya pásate al excel y haz ahí el resto de cálculos ¿no? a ver sería CO2 H2O N2 O2 a ver aquí le voy a poner M sería 28 18 18 28 28 no es 28 es 44 y 32 ya 0.07 0.14 0.73 0.06 ya y aquí tendría que ser este por este más este por este hay una función hay una función del excel que se llama suma producto y ya acabé de copiar ya nada bueno pero compárale para que para que veas igual pone suma producto coge coge una columna y le pones punto y coma coge la columna de los pesos moleculares punto y coma y le pones la exacto enter y ahí está es más fácil a ver entonces ya tendría la más ya tienes el peso molecular ahora sí transformate los 3.12 por 10 a la 5 metros cúbicos transformate a mol a ver ya esta esta más se le puede tomar como kilogramo por kilomol ¿verdad? eso puede ser si eso es kilogramo por kilomol claro aquí kilogramos por kilomol ya entonces tendría ¿cómo transformas un volumen a moles? con el con el pb es igual nrt ya sí ¿qué es la herramienta que tenemos? pb es igual nrt sí a ver en este caso la presión tendría que hacerle en los 800 30 ay perdón en los 100 ¿verdad? 100 kilopascales ajá esto es 100 kilopascales y la temperatura 830 kelvin entonces entonces está en kilogramo por kilomol tendrías que transformar yo pienso que deberías transformar la presión de atmósferas para que puedan utilizar el 0,08205 ¿no? sí por solo la presión para utilizar el 8,31434 que viene en pascal metro cúbico mol perfecto si ya está pues perfecto ¿era? perdón 8. 8.31434 solo debes de transformar la presión a pascales sería sería ay verdad eso sería en pascales ¿y la constante en qué está? en pascal por pascal metro cúbico sobre mol kelvin ah pero eso lo despejaría n ¿verdad? solo despejarías n claro y ahí tienes las moles y a ver y el volumen sería 3.2 por 10 de la 5 ay aquí se le iba 3.12 por 10 a la quinta y esto estaría en metro cúbico ¿verdad? metro cúbico ahora ajá pero eso tendría que pasarle por o ahí no importa la el el del tiempo no no importa el tiempo porque no te va a quedar la respuesta en tiempo moles por tiempo te va a salir entonces n sería igual a la presión por el volumen dividido para la constante por la temperatura y esto me saldría en mol ¿verdad? esto está en mol por hora ahí estaría en kilomol correcto kilomol por hora ya ya y según lo que nos dio aquí que era 14 3 o sea aquí tendría el 14 3 punto 0 2 3 1 esto me saldría en kiloyoules por kilomol y tendría que multiplicar el el 14 3 0 2 ahí tendría que multiplicar el valor que me salió por esto de aquí ¿cuánto salió? 600 mil un montón ya pero a ver leamos el número pues un montón 64 64 millones pero se le dije un montón y si le sacamos en segundo ¿por qué se estaría por hora? en segundo por segundo ya quedaría menos bueno entonces ¿cómo? ¿le dejo así? ajá ¿le dejas así? ya está ya ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud chicos? ¿no? ya está gracias Nicole vamos les comparto el ejercicio número 18 ah no el 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 19 hagamos mejor yo creo o el 18 si hagamos nada más de 18 a ver ¿ya les compartí? no ya comparte esta pantalla listo ahí lo tienen la presión del vapor del benzeno se puede calcular desde la la ecuación de Antoine ahí tienen la ecuación de Antoine que es el logaritmo de la presión del vapor es igual a ahí está el valor dice ¿dónde la presión está en milímetros de mercurio y la temperatura está en grados KV determine el calor de vaporización del benzeno en su punto de ebullición normal y compararlo con el valor experimental determine la entalpía de vaporización del benzeno en su punto de ebullición normal y compárelo con el valor experimental bien ideas para resolver esto les escucho lo Gracias. ¿Alguna idea? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Ninguna? ¿Algún dato que deberían sacar de algún lado? ¿Tú lo ves? ¿La temperatura? Sí, la temperatura y ebullición del benceno. Ajá, tú querías ver en las tablas del... A ver, a ver. Adelante, busque la temperatura y ebullición normal del benceno, o sea, la temperatura a una atmósfera de presión. A 760 milímetros de mercurio. Gracias. Temperatura, evolución, benceno, 80.1 grados centígrados. Ya. En Smith, en Kelvin, es 353.24. Ya, debe ser la misma, ¿no es cierto? Bueno, 353 menos 273, es debe dar 80. Sí, 80. Ya, listo. Luego, ¿qué hacemos? Ya teníamos que la temperatura de evolución del benceno es 80 grados centígrados. Ok. ¿Qué ecuación relaciona, se acuerdan que, y ahí está pendiente mandarles este trabajo. Ay, carambas. Está pendiente mandarles este trabajo. ¿Se acuerdan que hicieron ustedes un gráfico de la presión versus la temperatura? Donde se veía el diagrama de fases de las sustancias. Ay, carambas, esto. Ya. Entonces, fíjate, con esta ecuación, con la ecuación de Antón. Puedes ponerle datos de la temperatura y puedes sacar la presión. ¿Sí? Y el límite va a ser los 80 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición, ¿no? Aquí está el punto triple. Y por acá está, pues, por alguna parte de esta curva debe estar la temperatura de ebullición. Y, pues, bueno. Por acá vas a tener también el punto crítico, ¿no? Ya. ¿Qué ecuación gobernaba esta curva? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué ecuación gobernaba esta curva? La de Clausius y Clayperon. La de Clausius, exacto. La de Clausius y Clayperon. ¿Cómo se escribía la ecuación de Clausius y Clayperon? ¿Alguien tiene ahí a la mano? Porque es la única, exacta, la ecuación de Clayperon, Wikipedia, aquí la tenemos. ¿Hm? ¿Hm? Ya. Aquí lo tienes, fíjate. La ecuación de Clayperon. Hay que buscarle para él la parte de la devaporización, que sería esta de aquí, ¿no? La derivada del logaritmo de P con respecto a la temperatura es igual a la entalpía de vaporización RT cuadrada. Nos pasamos acá a nuestro ejercicio y sabemos de que la derivada del logaritmo natural de la presión dividido para la temperatura es igual al delta H de vaporización, que es lo que nos está pidiendo encontrar, delta H de vaporización, dividido para RT cuadrado. Ya. Y luego, ¿y luego qué hacemos? Ya tenemos esa ecuación de ahí, luego, ¿qué podríamos hacer? Ya. Ideas. Ay, carambas. Igualar las dos ecuaciones. Tendríamos que derivar la ecuación de Antonio. Ajá, y les podríamos igualar y ya nos quedaría ahí como incógnita el delta H, V, porque ya tenemos la temperatura. Ya, adelante. Derivar las dos ecuaciones se les da igual a la ecuación de Antoine con la ecuación de Claussus y Clapperon. Tenemos la temperatura. Ya con eso podemos calcular el delta H de vaporización. Alguien que quiera hacerlo a mano, sí, porque derivar no podemos hacer en el R, ¿no? ¿Cómo les queda esa derivada? ¿Cómo les queda esa derivada? Sí. No. ¿Cómo les queda esa derivada? No, eso no hay problema, ninguno. Porque cambiar las unidades sería cambiar todos los coeficientes de la ecuación de Antoine. Acuérdate que en cálculos básicos 1 se enseñó eso, si se quiere cambiar el valor, pues hay que cambiar las unidades, eso sería cambiar de todos los coeficientes. Yo creo que se le puede sacar la derivada directamente ahí a la ecuación de Antoine. Derivar, o sea, sacar la derivada del logaritmo de P con respecto de T, y ya se pueden igualar las dos ecuaciones. ¿Cómo les queda? ¡Gracias! No, no, no. ¿Alguien tiene ya la derivada? ¿Cuántas personas realmente estarán conectadas? Creo que todos, ¿no? Dicen 26 asistentes. ¿Sí pasaron ya cálculo diferencial integral ustedes, chicos? Ya son unos genios para hacer derivadas. ¿O no? No. 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 del benceno a ver si nos da lo mismo aquí entalpía vaporización de benceno vamos a ver si nos da su entalpía de vaporización es 30.8 y la que hemos calculado, la que se calculó con esto de acá es 30.95 fíjate, la tendríamos no hay mayor error significa que la ecuación de Antoine es una buena ecuación que te relaciona la temperatura con la presión de vapor de la sustancia no es universal obviamente, o sea, Antoine tiene coeficientes para cada una de las sustancias, pero siempre tiene esta forma exponencial ya, dudas, preguntas inquietudes chicos les voy a dejar dos ejercicios les voy a dejar dos ejercicios hágase una copia una captura de pantalla de este ejercicio 19 dice el plomo es usado en un en un gran número sí, o sea es usado en industrias de manufactura para prevenir el vapor del plomo que el vapor que el vapor del plomo escape desde la unidad de molding molding ¿qué es molding? moldeo no tengo idea los vapores de la unidad son pasados a través de un chill unit y una unidad de enfriamiento para condensar el vapor del plomo cuál es la entalpía el cambio de la entalpía por cada kilomol de plomo si el vapor del plomo entra al chiller al enfriador a 1850 grados centígrados y el producto del chiller el producto del enfriador es plomo líquido a 280 grados centígrados datos dice el punto de ebullición del plomo 327 punto de fusión punto de fusión 327 punto de fusión 1744 capacidad calorífica ahí están de los tres estados el sólido es de función de temperatura líquido es valor constante el vapor es valor constante calor de fusión tal valor calor de vaporización tal valor en base de estos datos calcular el el cambio de entalpía que sufre esta sustancia cuando se enfría desde 1850 grados centígrados hasta 280 grados centígrados fíjate que está hecho sólido ya completamente entonces aquí vas a tener varios cambios de varios cambios de estado porque pasas del vapor debes considerar el calor de vaporización y luego pues tienes otra integral del cp bueno el cp es constante en el caso de líquido luego tienes el calor de fusión y luego pues sumarle el el del sólido ¿no? porque sale a a 280 grados centígrados que es mucho mucho inferior al punto de de fusión del plomo ¿no? del melting point listo entonces este les dejo de tarea y también les dejo de tarea el ejercicio número 20 que dice calcule Q el trabajo delta U y delta H para la expansión isotermal de 1.3 moles de un gas ideal en contra de una presión externa de 1.5 atmósferas las condiciones iniciales son 276 kelvin y la presión 1 es 4.62 atmósfera la presión final es 2.22 atmósferas para el gas ¿sí? calcule el Q el trabajo el delta U y el delta H para la expansión isotermal de 1.3 moles de un gas ideal en contra de una presión externa de 1.5 atmósferas las condiciones iniciales son 276 kelvin y 4.62 atmósferas y la presión 2 es 2.21 atmósferas para el gas ya está entonces les dejo y les digo el ejercicio 19 que son cambios esto ya es considerar varios estados ¿no es cierto? primero el enfriamiento del vapor el vapor la entalpía de vaporización luego el defusión el enfriamiento del líquido y la fusión del líquido y después que se haga sólido ¿no? o sea considerar varios intervalos de SP y este de acá ya es un ejercicio que ya nos va introduciendo lo que ya son cálculos de las otras variables para ya empezar a hacer los balances ya totales ¿no es cierto? en procesos los balances de energía y en los procesos que también ya vimos algunos ejercicios de esta parte ¿sí? ya está eso es lo que teníamos para el día de hoy chicos no sé si tengan alguna pregunta alguna duda pues ya está nos vemos mañana en el en el laboratorio en el PAE ¿sí? y lo que les pediría al inicio ¿no es cierto? al de forma aleatoria decirles a ver ¿quién hizo el ejercicio 19? y que les presente una capturita de pantalla ¿no? ¿quién hizo el ejercicio 20? ya pues y a esas personas les vamos quitándose ese uno que está ahí rondando ¿se acuerdan? por no hacer el del maíz a los que participe también a todos por favor sí ¿cómo a todos? no sé me refiero a que todos les va a revisar mañana o es aleatorio sí al hacer sí sí mañana es aleatorio mañana es mañana es a la suerte total una pregunta profe y entonces conforme usted vaya mandando ejercicios y vaya pidiendo ahí va quitando el uno ¿verdad? exacto creo que ya cuando ya llegue al final y no alcanzó a quitarles a todos el uno ya nada qué puedo hacer y quítenos a los que le presentamos el ejercicio a ver eso empezamos mañana ahorita se me acaba de decir ah bien qué tal si es que les mando ejercicios a la casa y mañana de forma aleatoria les hago un sorteo y el que sale me presenta el ejercicio y ya le quito el uno y así vamos avanzando ¿verdad? que tenemos todavía febrero marzo enterito entonces les voy a seguir mandando ejercicios para que irles quitando esa nota ¿qué opinan? bueno profe está bien y bueno y luego también desde la siguiente ya pues vamos a considerar también la participación en clase yo quiero hacer el ejercicio ya así como hicieron hoy día como hizo hoy día Nicole ¿vale? ya estamos pero los que hoy también que cuente ¿cuál? sí que hoy también ya le voy presentando dos veces ya merezco un un dos aunque sea en vez de un uno hoy solo fuimos dos personas profe igual no es mucho bueno chicos ya lo vamos viendo a ver cómo cómo vamos avanzando con esto de la participación en clase ¿les parece? sí se sacaron capturas de los ejercicios ¿no? del 19 y del 20 sí listo adiós ¿no? que les vaya bien bonito hasta luego profe hasta luego se cuidan por favor 4 jajajajajajajajaja ¡Gracias! Gracias.